Las ciudades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento al Plan Invierno 2023 que se desarrolla en la micropresa del barrio 18 de Mayo. Vamos avanzando ya en la de Santo Domingo, ya nosotros hicimos la limpieza ahí, la evacuamos ahí, llevamos hasta el momento más de 800 toneladas de basura y sedimento sacada de la micropresa que hemos atendido. También la de Villafontana, hoy estamos en la de Las Colinas, que queda acá en el barrio 18 de Mayo del Distrito 5, aquí prevemos evacuar más de 6.200 metros cúbicos entre basura y sedimento. De las 23 micropresas, nosotros estamos previstos sacar más de 82.000 metros cúbicos de sedimento y basura y el llamado siempre a la población que pongamos la basura en su lugar, no botemos la basura en nuestro drenaje pluvial, porque tanto el drenaje mayor como el menor tenemos serios problemas cuando son obstruidas todos los que son las canaletas, los tragantes, los manjoles, las regías, las canaletas, solo en canaletas tenemos 114 kilómetros de canaletas que nosotros vamos a estar limpiando en este Plan Invierno que tenemos, está compuesto de cuatro ejes. Pero lo principal aquí es la concientización que tengamos cada uno de nosotros. En el caso de la limpieza, en todo nuestro drenaje pluvial llevamos un 16%, eso significa que vamos avanzando en las 114 kilómetros de canaletas, en las 23 micropresas que estamos previstos evacuarlas, tanto así como los 72 kilómetros de cauce revestido y más de 34 kilómetros de cauce no revestido. Más de 17 mil tragantes nosotros o manjoles tenemos que estar limpiando en este Plan Invierno. Así es que nosotros el llamado de corazón, esto de la limpieza de nuestro entorno, el cuido de nuestra madre tierra nos corresponde a todo. Nosotros estamos invirtiendo en el mantenimiento de todo nuestro drenaje mayor y menor, más de 60 millones de córduas. Pero también hay un componente principal que es la inversión significativa en proyectos que vienen a mejorar y a disminuir la vulnerabilidad en nuestros barrios, en nuestro municipio de Managua. Ahí vamos a estar invirtiendo más de 700 millones de córduas en proyectos de la construcción de dos micropresas, por ejemplo. Para Noticias 12, Gloria Campos.